¡Tú, tú, tú, tú! El maestro Nicolás siempre ha estado nutriéndonos con todas sus experiencias en el grabado, pues todas sus actividades artísticas que ha realizado y experiencia que nos ayuda mucho para poder seguir manteniendo la colectividad como gráfica maya. Y por lo tanto, pues nuestras inquietudes también como artistas de San Cristóbal es esto, ¿no? Crear movimiento en San Cristóbal, tratar de ayudar a los artistas, ya sea local, ya sea del Estado. Pues acabamos de tener la exposición de Los Brujos, que es un colectivo de varios artistas también. Y ahora tenemos esta obra del maestro Nicolás, que es una... son obras de manifestaciones muy profundos, que quizás los artistas de San Cristóbal no los expresamos de esa manera, pero esto nos nutre como artistas. Pues aquí los jóvenes que nos estuvieron visitando, también tuvimos talleres con el maestro antes de montar las obras. Al mismo tiempo que el maestro, pues los artistas que participaron en el mural, pues ya les platicaría un poco la idea de cómo empezamos a construir este mural. Y, pues muchísimas gracias y también quiero agradecer al municipio por ayudarnos, por prestarnos el espacio que estamos llevando a cabo estas actividades. Pues bienvenido a todos, muchas gracias por acompañarnos, pues le doy la palabra al maestro Nicolás. Gracias. Vamos a repetir el proceso, si no les gustó, así es que bien. Yo creo que es la experiencia, es lo más gratificante, encontrar resultados es toda una aventura, desde el inicio cuando preparamos una placa no sabemos que va a pasar, pero eso es lo más emocionante cuando uno empieza con esa labor de alcanzar la vida. Acariciar la plaquita, darle ese brillo que quede como espejo, le decía, hasta que se vean bien, aquí se vea su sonrisa y empiecen a platicar con ustedes mismos a través de esa imagen y a ver que encontramos, que emociones dentro de nosotros porque podemos dar un momento de tristeza o de alegría, algo que nos inspire, que nos haga sentirnos pues cargados y después descargarnos, toda esta energía. Así es que para mí cada momento es una gran experiencia, muy especial, como ahorita lo viví con los jóvenes y con todos los compañeros pues, todos los jóvenes, cada uno pues, Daniel, Diana, Jenny, Alush, Tun, nos faltan nada más las niñas. Sí, pero bueno, vamos a repetir, espero que mañana venga, porque es muy importante que los niños también vean esa experiencia, esa principalmente la inquietud de uno como artista, como tantas cosas que a veces quisiéramos hacer y también compartir, cuando sentimos esa alegría de ir, cuando sentimos esa alegría de ir logrando una creación. Sería interesante, Nicolás, platicar también del título y de por qué del título que se escogió para el mural. Bien, pues el título Somos conciencia comunitaria. Creo que principalmente en estos momentos de dificultad, de inestabilidad social en el mundo, cuando a veces sentimos que las puertas se cierran, aunque nos hemos esforzado tanto por prepararnos, pero muchas veces los jóvenes pues, no encuentran esas oportunidades para poderse desarrollar en todos los ámbitos. Así es que pienso que como humanidad debemos de vernos y comunicarnos y apoyarnos para encontrar una solución a todo lo que se nos presente, porque si jalamos de manera individual, no simplemente va a seguir ocurriendo lo mismo que ha ido pasando, ¿no? Que nos separamos o nos siembran mucho ese individualismo, esa competencia entre nosotros, entre la humanidad, y lo único que hacemos es, pues, subir a uno, dos, y bueno, sale otro multimillonario. Es una competencia salvaje, entre ellos, a ver quién se apropia de más recurso económico o de más poder político. Así es que yo creo que vemos como humanidad es la única manera de cómo podemos salir de esta situación en el mundo. Así es que lo vivimos nosotros de una manera muy natural en los pueblos, principalmente de los pueblos de origen prehispánico, ¿no? Que tienen toda esa experiencia de trabajar de manera conjunta, desde una cosita de palma que se construye, juntos lo podemos hacer en un momento, en cuestión de tres horas, para la casa ya construida. Y es una gran celebración, un gran gusto participar en la alegría de la pareja que nos encantaba de unir y hacer de su casa. Hace tantas cosas que vivimos en la comunidad, en la comunidad del pueblo, las celebraciones, esas grandes celebraciones para agradecerle a la Madre Tierra por todo lo que recibimos de ella, ¿no? Todos esos perfumes, todos esos sabores, todo ese punto infinito de sensaciones que nos inspira a pensar en grandes cosas. Nos inspira a ver, ¿no? Hacia arriba y ver la dimensión del infinito, ¿no? Que uno quisiera encontrar más cuando uno se mete a la creación. Así es que para mí, pues, compartir con los compañeros aquí de Grafica Maya ha sido una gran enseñanza, ¿no? A veces uno se siente cansado de que uno dice, no, es que ya siento que me caigo. Pero cuando uno llega aquí y comparte lo poco que uno sabe, como que agarra uno una gran fuerza, porque en vez de agotarse, cuando uno se enfocarse, y es al contrario de lo que pasa, ¿no? Uno que siente que algo muy grande, ¿no? Llega y casi uno se siente invenciente, la verdad, ¿no? Cuando logra uno esas cosas de manera conjunta en la colectividad, ¿no? Así es que para mí esos momentos son muy especiales. Quisiera decir muchas cosas. Pero bueno, voy a agradecer por allá cuando vaya a hacer la ceremonia por haberme dado estos momentos tan especiales con ustedes. y creo que todavía tenemos buenos momentos. La próxima semana que viene, esa es la intención, llevar este mensaje al mundo de la manera como nosotros vivimos en nuestras comunidades. y así es que... Hay tantas cosas que pasen, pero creo que podemos lograr muchas cosas juntos. Quisiera decir más, pero mejor ahí le paro a ver para que hablen otros compañeros, ¿sale? Jenny. A ver. Jenny. Pues, bueno, yo también hice la experiencia de un día de grabado y la verdad sí es un día completo para hacer un grabado pequeño. Me impresiona que todo el trabajo que tenemos que empeñar para lograr algo, ¿no? Y que es un proceso interesante que a mí me hizo experimentar lo que cuesta lograr algo con tus propias manos. Y nada, pues, me gustó mucho también compartir con Jenny, con Beto, con Pierre, con el maestro Nicolás, con Antú, que estábamos en esa sesión trabajando porque luego entre todos ayudábamos a hacer con los materiales todo, ¿no? Y cada quien también hacía su trabajo y pues... pues eso, ¿no? que fue algo nuevo para mí, como también algo intrigante, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado final del grabado? Muy bonito, gracias por compartirlo, Nicolás. Bueno, yo ya llevo una semana trabajando con nuestro Nicolás. Bueno, no había trabajado el ácido con el agua fuebre. Igual, ¿no? Es una experiencia así. Había lidado con la cultura o con el novio. Pero con el agua fuerte, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? La policía va a ser un colapso colectivo, cómo funcionan las cosas. Todos ponen una idea de cómo se puede trabajar en conjunto. Es un poco egoísmo. Yo creo que es una forma, ¿no? de implementar un poco el arte y un poco sobre todo, ¿no? El sistema de vida, no ser egoístas con mis ideas, sino compartir, ¿no? Bueno, eso es lo que podría ser un buen cambio, ¿no? En este caso no estamos hablando de la campaña y para bien, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí hoy y luego los maestros, ¿no? Muchas gracias. Eso tú, el maestro Nicolás, yo creo que es una gran experiencia para nosotros y aprender más. Creo que es una más gracia, ¿no? y ojalá se integre más para que vean cuál es la experiencia que hay en la campaña de la vida. Esa cámara va a jugar un poco más. A ver, Alush, cuéntanos. Aquí se preguntaban en la cruz qué significaba. Tal vez nos puedes ayudar a todos. ¿Cómo? La cruz es como una crucificación de venganza porque estas dos calaveras son como políticos que maltrataban a todas las entes y entonces todas las entes que murieron por la culpa de ellos se levantaron a defenderse y entonces algunos se levantaron para hacer así una venganza. y este, como un militar aquí, se tiene como un lanzafuego porque él lo mataron. Lo mataron, lo mandaron a matar y entonces él cobró vida y se fue a hacer su venganza. y entonces lo fue a quemar al Peñañato y Josefina, lo fue a quemar con unos lanzafuegos. Bueno, la experiencia del taller con el maestro Nicolás, que fue casi una semana, fue muy interesante. Tampoco conocía la técnica y también no sabía qué resultados iba a tener de mis imágenes. Digamos, como no había experimentado el material, pues, por cierto, cuando no salió bien la línea, pensé que no iba a quedar bien grabado. Pero ya, como es un proceso largo todavía de la placa, pues, con los quemados y demás se logran cosas muy interesantes y se puede rescatar una imagen, aunque no quede bien en algunos aspectos. Y, pues, también con la experiencia del mural, pues, fue muy interesante porque no se tenía planteado nada. Fue muy espontáneo, tanto las imágenes de los personajes fueron espontáneas. Digamos, también el trabajo durante lo que fue grabado, los placas que hicimos, pues, demuestra lo que es el taller en sí, que es un trabajo colectivo. Todos teníamos, de cierta forma, una tarea asignada, mojar el papel, imprimir, el pintar. Todos cooperábamos para que todos tuviéramos un buen resultado de nuestras placas. Así que la experiencia del taller siempre ha sido así. Digamos, Gráfica Maya se ha manejado de esa forma, en que todos trabajamos por todos. Así se logran lograr buenos objetivos, como lo es el mural, cómo son las placas. Como es decir, el taller, Gráfica Maya es un colectivo que se ha aportado de esa forma y es lo bueno que tiene. Bien, pues, vamos a participar. Enrique, a ver, ¿dónde está Enrique? Yo quería decir también algo. Agradezco siempre el colectivo acá de Gráfica Maya que me ha aceptado entre ellos y para trabajar con ellos estoy llevando a cabo una investigación con ellos porque estoy haciendo una maestría en antropología social y entonces con ellos estoy haciendo esa investigación para profundizar un poco el trabajo que están llevando a cabo, que estamos llevando a cabo porque la cosa bonita es que luego uno se involucra a partir como de un ojo externo y de una forma se encuentran en participar, pintar algo, hacerlos grabados y sobre todo compartir los momentos colectivos, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la creación, el momento creativo, ¿no? Yo creo que hay la discusión sobre las técnicas, sobre los temas, sobre el valor que puede tener el arte hoy en la contemporaneidad, en este momento especial que estamos viviendo también en México, ¿no? Y en el mundo. Y además pues las obras, ¿no? Pues los temas que expresan, que también pues a veces pueden tocar temas colectivos, ¿no? Como nos demuestra Lush y sobre todo espero que también este momento se vuelva un momento colectivo, ¿no? Con todos ustedes que vinieron acá y que se puedan abrir las posiciones porque esa es la cosa más interesante que puedan brincar discusiones a partir de ese trabajo que hacen los artistas. Muy bien. Quisiera invitar a Maestro Molina, al licenciado que nos acompaña, y este, el honor de cortar el listón, este, y este, bueno, también es de extrañar a los señores de la cultura que no nos acompañan, por ejemplo, ¿no? Este, se supone que este, la cultura tiene algún responsable para discutirla, todos los trabajos artísticos que se crean en la pistola. Finalmente terminamos administrando solo los artistas, pues. Este, de esta manera hemos logrado, este, pues ya lo hemos entendido así, que, 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 que existe espacios o solamente administradores culturales que no responden, pues, sus actividades, que deberían estar presentes a acompañarnos para este evento. Que realmente, este, el trabajo que estamos trayendo es un esfuerzo grande, que, pues, no está fácil que lleguen los artistas de un lugar a otro, pues, se requiere todo, una inversión de tiempo, dinero y todo eso. Pues, háganos el honor. Bien, antes de, de hacer el corte del listón, quisiera agradecerles al maestro Nicolás, al maestro Antún, por este regalo que nos hacen para el arte. Los artistas realmente son creadores y nos hacen ver de otra manera. Y gracias, se los digo de corazón, porque tocan esas partes sensibles que todos tenemos y que, desafortunadamente, ese materialismo avasallante, ese capitalismo avasallante, no nos deja ver más allá de lo que veían los ojos comunes. Ustedes ven con otros ojos, ustedes sienten con otros ojos, ustedes perciben este mundo que se ha perdido desafortunadamente. En ustedes está todavía ese corazón, el corazón de la humanidad. ya lo decía, para Ibarcolomé de las Casas, el género humano es uno y nos tenemos que ver como seres humanos y como integrantes de este maravilloso planeta que se llama Tierra. Enhorabuena y muchas gracias, se los digo de corazón, este regalo que hacen para nuestro espíritu y para nuestra alma. Y voy a permitirme, con el maestro Molina, hacer el corte de listón y que todo sea para bien y para el gozo de todos nosotros. Felicidades. ¡Cabú! Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Cierto. Se escapó. Gracias. 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 Gracias.